¡Holidols! ¿Quién más está en su casita, tragando, como la Sol León, te amo yo también? ¡Bien! ¡Flanecito! ¡Señora Angélica, ya les había dicho, ¿se acuerda? ¡Les encargo! ¡Sí! ¡Pero, ¿dónde quedarían? ¡Ah, ya sé dónde están! Chicas, ¿quién más? ¿Quién más se quedó en casita a pasar sus vacaciones desde casita, tragando como yo? ¡Qué rico pie! ¡Es flanecito, chicas! ¡Es flanecito! Y pues, la verdad, no salí de vacaciones. Mis vacaciones son aquí en la casa. Y bueno, vean yo, un plato con capirotada y otro plato con flan. ¡Ay, no más para la dieta! ¡Mmm! 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 ¿Quién más se quedó en casa a tragar y a ver las fotos de Instagram de todo mundo en la playa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién más está en su teléfono viendo cómo todos andan en la playa? Y no más uno, aquí en la casa, trague, 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 trague comida casera. Dice, ¿tienes a todos los labios, Dol? ¡Sí, chicas! ¡Ah, este es labial! Esto rojo que se me ve, es labial, porque he traído los labios rojos desde hace varios días. Dice, yo siempre estoy en casa, jamás salgo. Bueno, pues ahora somos hermanas del mismo, de la misma penuria. Y ya, estamos aquí en casita, juntas, todas. Dice, yo, yo creo que tengo muchas. ¿Me pasa un té, please? Por favor, me moja el Beauty Plenty. ¿Un qué quiere? Un té, un té, un vitamin water. ¿Y estos? ¿En el refri? Me dijo Mirna, tres me dijo, yo pensé que quería para las niñas. ¿De qué habla la Mirna? No sé. Si estaban en el refri. Y no le pedí esto. ¿Qué le pedí? Pero gracias. La mesita. Ah, no, ya la metí. Y este me lo moja. Sí, me dijo que quiere tres de esos que todos. Ay, la Mirna alucinó. Estoy en las mismas dos comiendo. Sí, chicas. Estamos todas tragando desde casa. Vean que estoy probando una base que va a ser para Dolls Beauty. Y vean mi skin care. ¿Tiene tu cuenta ahí? ¿Eh? ¿No tiene tu cuenta? No. Ah, ok. Les voy a platicar un poquito, chicas. A mí, un secreto. Un secreto. Espérenme poquito. Déjenme prendo la iluminación. Pero me gusta estar tan oscuras. ¿Qué iba a agarrar? Ah, ok. Iba a agarrar esto también. Bien. Déjenme les platico un secreto. Un secreto. Un secreto de la Doll. Déjenme les platico un secreto muy grande. Ahí está. Ahora, ¿cómo le hago yo para tener la cara toda, toda, toda bonita? O sea, ya quisieran muchas morrillas de 20 años, de 15 años, tener la cara así como la tengo yo. La verdad, súper hidratada, sin nada de poros abiertos, nada de manchas, nada de acné. Y súper bonita. Una de los trucos que más me funciona a mí es que por nada del mundo salgo a la calle sin protector solar. Nunca. Por nada del mundo. Y el protector solar se lleva hasta el cuello. Y uso mucho protector solar factor 100, como lo están viendo aquí. Factor 100 quiere decir que es el protector solar más grande, o sea, de más cobertura, que ya te extrañábamos, Doll. Yo también. Y estoy bloqueada en Instagram, así que no voy a poder hacer en vivos en Instagram. Yo no sé por qué chingados me volvieron a bloquear. Déjenme les aviso. Dolecitas, ya empezamos el live aquí en Facebook. Y déjenme decirles que estoy bloqueada en Instagram, así que no va a haber lives en Instagram hasta, sabrá Dios cuándo. Todos los lives y convivencias con la Doll serán aquí en Facebook. Ni modos, me bloquearon. Y les estoy contando un secreto, un súper secreto. Así que si quieren saber un poquito más de este súper secreto, pues quédense aquí, porque les voy a contar un secreto. Pasa tus secretos. Sí les estoy contando un secreto y un problema que he tenido. Bueno, créanme que esto sí es algo que, este, esto sí es algo como, como importante, chicas. Ok. Para que la cara siempre esté perfecta, debes de tenerla siempre súper, súper, súper hidratada. Y debes de usar siempre bloqueador. Siempre bloqueador. Y el bloqueador se pone hasta el cuello. Y yo procuro usar bloqueadores factor 100. De los con máxima protección solar, ¿no? Pero hay un problema. Cuando te pones bloqueadores tan altos, de tanta potencia, o la mayoría, o todos los bloqueadores que yo conozco, queda la cara grasosa. ¿Cuál es el problema? Cuando tienes la cara grasosa, que no fácilmente cualquier labial te sirve. O sea, no cualquier, no cualquier labial, perdón. No cualquier, este, no cualquier base te sirve. Entonces, ahorita les voy a decir cuál es mi truco. Y todavía cuando te pones el primer más grasosa, te queda la cara. ¿Qué factor usas? Este es el protector. Bueno, yo uso de muchos protectores solares. Pero en esta ocasión estoy usando este. Con factor 100 de protección solar. Dice, ¿por qué estás en Instagram bloqueada, doll? No tengo idea, doll. No sé por qué, pero en Instagram estoy bloqueada. No puedo, no puedo grabar videos. Me aparece así, como que fuiste desbloqueada, fuiste desbloqueada. Mata madre. Entonces, pues, no sé por qué. Pero, pues, está bien. Nos quedamos a grabar aquí en Facebook. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Siempre, chicas, procuro secar un poquito la crema humectante. Y después de la crema humectante, procuro también secar un poquito el protector solar. ¿Ok? Entonces, esta es la preparación que tienes que usar antes de maquillarte para que tu cara se proteja de todo el maltrato que sufre la cara por la maquillación, y por las luces, y por el sol. ¿Sí me explico? ¿Cómo se llama el protector? Pues así, miren. Así se llama. Este protector lo compré en París, pero también lo venden en México y en Estados Unidos. No sé si, pues, si con esta misma marca lo encuentran. Pero, X, chicas. Solamente compren un protector solar. Dice Sol, ¿sabes el live que judía será porque estaban en brasier? No, no, sí, chicas. No, por estar en brasier, no. Por estar en brasier, no. Ah, ¿me salió qué? Porque acoso y bullying. Y yo, ¿qué? Y ni al caso. Ahí están los lives. Acuérdense que el último live que hice en Instagram se cortó. Y se cortó que por eso. Pero, pues, bueno. Ni modos, chicas. Lo importante es que estamos aquí. Ok. Después, dice Lucy Miranda, ¿dónde están? Pues le dije a Miranda que me ayudara a poner el tratamiento en el cabello. Y no más que no ha venido. Pinche Miranda. Lo malo, lo malo de cuando te proteges tanto la cara de factor solar y crema hidratante, te queda la cara, digamos, que muy cebosa o muy grasosa. Entonces, ¿qué es lo que yo, el problema que yo siempre he tenido? Que el maquillaje no me queda tan bonito o rápido se te anda barriendo porque la mayoría de los maquillajes no son amigos de los bloqueadores solares. Hagan de cuenta que el bloqueador hace la cara muy grasosita. Entonces, ahorita que estoy en el desarrollo, ahorita que estoy en el desarrollo de la marca de Cosmetics, de Dolls Beauty, de Dolls Beauty, entonces yo les dije quisiera una base, quisiera una base que se llevara bien, que se llevara bien con el bloqueador solar. Quisiera una base que con el bloqueador, como que haga este efecto de aplacar el bloqueador. ¿Sí me explico? De que no quede, si le pones una base también aceitosa, o la mayoría de las bases no son amigas de los bloqueadores solares. Entonces, esta es una base que yo estoy probando, es una muestra de Dolls Beauty, coming soon. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esta base? Quiero que la base sea amigable con la crema hiperhidratante que tú uses y tu bloqueador súper grasosito que tú uses para que no se te barra. Dice que a lo mejor me bloquearon. Bueno, pues no sé, chicas, ahorita les voy a pedir pues que estén viendo mis historias porque como que tengo un baneo, como que no, como que si se me hubieran bajado mucho las vistas y no sé, no sé qué está pasando, pero pues algo está sucediendo con mi cuenta. El punto es que no puedo grabar lives desde Soleón Instagram. No sé, chicas, no sé qué está pasando. María López, gracias por tus 50 estrellitas, mi vida. Muchas gracias. Dice, ¿cuál crema hidratante usas? De muchas chicas, pero échense cremas súper, súper hidratantes. Lo más hidratante que puedan encontrar una crema, eso es lo que deben de hacer, que tenga mucho ácido hialurónico, que tenga mucha hidratación extrema, o sea, que tenga todo lo posible para que tu cara esté bien luminosa y bien cuidada. Pero, lo malo, que cuando usas tanto hidratación en tu cara y tanto factor solar, tanto protector solar, el maquillaje casi nunca queda bien. Casi siempre queda como bien transparente. Y vean, este es un maquillaje que yo apenas estoy probando, pero yo pedí que me lo hicieran tal como me lo he soñado siempre. Y la verdad, esta primer fórmula me encanta. Esta primer fórmula me encanta. Y me entendieron tan bien lo que yo quería, que pienso que esta es la fórmula ideal para para Dolph Beauty. Que, ojo, todo esto que yo les estoy diciendo va a tardar mil años. Y dice, averígualos de por qué te castigaron, te volverán a ver, que te volverán a en Instagram. ¿Cómo? Dice, averígualos de por qué te castigaron y que te volveremos a ver en Instagram. Pues sí voy a averiguar, chicas, ya mañana era lo que... ¡No! ¡No! ¡Dejen ahí! ¡No, Max! ¡No! ¡Dejen inmediatamente ahí! ¡Max! ¡Uy, no! ¡Dame eso! ¡Ay, no! ¡Perrillos, perrillos, perrillos! ¡No, Max! ¡Chingada madre! ¿Qué les digo? ¡No! ¡No! Son cosa traviesa. Son cosa traviesa. Entonces, chicas, pues, sí voy a averiguar qué fue lo que pasó. Pues porque sí quiero saber la verdad por qué me castigaron. Pero bueno, estoy muy contenta porque Dolph Beauty... ¡Amor! ¡Me pasas mi bolsa Chanel, la que traía hace rato! Dolph Beauty está caminando súper rápido. Más rápido de lo que me imaginaba, chicas. No cabe duda. Que los buenos contactos, gente de calibre y la verdad, pues, el dinerito, ¿cómo ayudan? ¡Mande! ¡Ah, se te va abajo yo creo, ¿verdad? La traigo. ¿Tú crees? ¡No la subí! Dice, salúdame, Dol. Gracias. Pues sí, ando muy contenta por eso, chicas. Ando muy contenta y además ya tenemos fecha para que salga la nueva marca de las León, que no es Dolph Beauty y que no es Sol Beauty and Care. Es una marca que ni se imaginan y que además su primer producto ni se lo imaginan. Miren qué poquita base necesité. Súper poquita. ¿Qué bolsa era para acá? Una Chanel negra. ¿No quedó ahí? ¡Qué raro! Una bolsa Chanel negra. Ay, chicas, no encuentro mi bolsa. Que mi maquillaje hoy va a ser sencillo, chicas. El maquillaje de hoy va a ser un maquillaje sencillo. Sol, ayúdame, porfa. ¿A qué te ayudo, mi amor? ¿Me vas a poner el tratamiento, bebé? ¿Me lo desenredas? Miren, ya llegó mi bella bebé a ayudarme con eso. ¡Ah! Ahí está. Ay, ¿tú crees debo ir o no? Como quieran. Pero el tiempo se les va. La Lucy sí va a ir. Pues vamos, hija. ¿Qué te quedas aquí encerrada tú sola? No, lo quiero salir. Nomás si fuéramos como al cine, sí voy. No, pues es que ya sabes que para ir al cine tenemos que comprar los boletos con anticipación. Dolls Beauty ya existe, doll. Ah, sí, ya existe. Y es Dolls Beauty de las León y está ya registrado nacional e internacionalmente, chicas. En registro ya está registrado y fue registrado por nosotros. Nosotros, Dolls Beauty by Sol. Yo compré uno nuevo, quedó en el baño y falta el aceitito. Dice que Dolls Beauty ya existe. Pues por supuesto, chicas, ya lo registramos, obviamente. Obviamente y está registrado en México, en Estados Unidos e internacionalmente. Ay, ¿será que voy con los tines? Pues como tú quieras, hija. Yo las invito. Ya es decisión de ustedes. Dice Sol, pélame. ¿Cómo que te peleen? Con un pelapapas. Dolls, aquí estoy yo para usted. Sol, pélame. Sol, pélame. Me sentí como que la Doll fuera un pepino. Ok. Mándale. ¿Me sacas? ¿Usted aquí? Sí, ¿me sacas un labial rojo que tengo ahí que también es de Dolls Beauty? Please. Dice, chicas, la maquillación va a ser muy sencilla, ¿eh? Porque ya nos vamos. La maquillación será sencilla. Solo estoy pensando en el outfit. Perrísimo. ¿Qué quieres poner? Algo sencillo. También sencillo. Sí, voy a ir sencilla. Es domingo. No tengo ganas de andar muy producida. Yo vengo muy sencilla. Tú vienes sencilla. Pues sí, te ves bien. Te ves bien. Te ves guapo, mi amor. Se ve muy guapo mi esposo, chicas. Y pues, ¿quién más se quedó como las León a ver las fotos perras de todo el mundo y nosotros aquí encerrados, chicas? Ni modos. Así es la vida de la gente pobre. Ay, yo feliz aquí encerrada. Ay, sí, yo también. A mí me gusta mucho estar en la casa. Ya sé. Y ayer se la pasaron bien padre las niñas, chicas. Sí, pero ¿cómo que me agoté? Te amo, mami Doll. I love you too, baby. Ay, yo amo estar en la casa, Matilde. Yo también, pero pues de vez en cuando sale uno y poquito y así. O sea, tampoco pasa nada. Pásame. O sea, se cayó eso. Mira, es que porque está roto. Yo, acuérdate, ayer. Ay, hija. ¿A dónde van? Voy a hacer unas vueltas, chicas. Voy a hacer unas vueltas. No les voy a decir a dónde voy para que vean las historias y vean dónde andamos. Hoy fuimos a Tiangar. No sé si vieron mis historias de Instagram. Ay, ¿dónde fueron? Fui a Tanguy, a Tiangar. A Tiangar. Y ahí les di unas cátedras de que la gente, hay gente que vive quejándose del gobierno, pero no progresan por huevones porque, por lo menos aquí en Tijuana, hay mucho que hacer. Mucho que hacer para progresar. O sea, la verdad. Creo que me puse de más blush. Sí. ¿Por qué? Últimamente como que me pongo un chingo. ¿Qué es? O me agarra bien fuerte, es lo que me he dado cuenta. ¿Te languiese? Pues no sé. Bueno, en la cámara... Dice, llévanos, si van a ir. En la realidad se te... No, no, no sabes que te guste mucho. No, pues porque ya me quité un poquito. Sí, sí van a ir conmigo. Estoy pensando en el outfit, chicas. Estoy pensando en el outfit. Me quiero ir cómoda, pero bien, o sea. Ponte ese pantalón que tienes como de... Como abstracto. ¿Cuál es? Que me recuerda a Kylie Jenner. Ah, ¿uno negro? No, es como naranja con cafecito. Como con manchitas. Ah, sí, ese set. Ese set, sí. Ahorita me ayudas a buscarlo, bebé. Sí. Acabas tú te vas a quedar... Sí, me voy a quedar. Sí, jajas, la Miranda no quiere ir. Yo quería que la alusión se quede al conmigo, pero quiere ir. Sí. Pues es que también quedarse sola. Y dije, ¿qué vas a hacer en el celular todo el día? Pues, no, no, sí. Si hay boletos de... Si van al cine, sí voy. Por eso, pues investiga y para mandar comprar los boletos. Ah, a abrir. Pero nunca hay, nunca hay boletos. Nunca, nunca hay, amor. ¿Dónde nosotras? Sí, porque igual investigamos. Ah, bueno, sí, vamos al cine, sí voy. Pero... Pero ya, estoy tan muy grasada. Déjame cheque. Miranda, es que que te quedes viendo el celular, o sea, no manches. Pues sí, a gusto. Yo a gusto. O sea, pero pues mejor vamos. A ver, déjame cheque. Dice, yo por eso me iré a Tijuana. Ni vengas mejor. Ay, ¿por qué? Envidiós sí. Envidiós sí. O sea, ahí está como que ni vengas. ¿Por qué chingados no quieres que venga? Voy a... Qué delicioso se siente tu pelo con esto ahí. ¿Verdad? Sí. Y sano. Sí, te encantó, ¿verdad? Dice, yo traigo mucho rubor. Amo. Dice, mi intento número cuatro, quisiera hablar contigo en privado, dice María López. Ay, yo también quisiera hablar con todas, con todas, con todas. Yo quisiera, chicas, tener un día una plática con todas y cada una de mis dolls, así, llamada por llamada. Lo desearía muchísimo. Lo desearía muchísimo, con todas. Pero bueno, es imposible, pero trato de atenderlas siempre lo mejor posible. Sobre todo cuando me las encuentro en la calle. Es hermoso verlas en persona. Ven a Madrid. Ay, no, no tengo ganas de andar por el mundo. No tengo ganas. Honestamente, la última vez que salí de viaje, que fue hace poquito, me salí dos meses de mi casa. Y qué pinche chinga. Y la verdad, no traigo la mejor experiencia. O sea, siento que en ningún lado del mundo me atienden más maravilloso que en mí. Hasta que las once de la noche. Ay, no. No hay nunca. Es que se tiene que comprar. Aún no se quiere hacer la de Mario Bros. No, es que dime qué compramos para la siguiente semana. Ahorita. Porque ese es el detalle, pues. Que los queremos comprar el mismo día y nunca hay. Es que ese es el error que siempre cometemos, chicas. ¿Qué es John Wick? John Wick. No sé, es una película. Llama a la Lucy. Quiero que esté en el live. Se está listando, chicas. ¿Qué me voy a quedar? Ahorita la van a ver. Ahorita van a ver a la Lucy. Es de acción hoy, ¿no? Ay, pues sí, es de acción. Están chiles las de acción. Esa me gusta no hay. Hay a las... Sí, sí hay. Pues vamos a esa. Yo no... Miranda, tú quédate. A ver, déjame ver si hay. Tú quédate, morra. No te preocupéis. Nosotros vamos. Y no hay asientos más que delante de la pantalla. Ay, no. Y es lo más horrible que vas a experimentar en la vida. Ay, no, no, no. Yo ya fui. Con mis amigas. ¿En el enfrente? Sí, nos tocó enfrente. Los compramos en el mismo segundo. Y no más. No, por eso. Salúdame, Sol. ¿Alguien sabe, chicas, por qué los comentarios de Facebook no llegan en el mismo momento? Porque siempre llegan mucho después. O sea, yo quisiera que alguien me dijera por qué pasa eso. No me agrada que no los pueda leer en el mismo momento. Dice que haga un Zoom. Ah, que estaría cool. Con todas las dolls. Wow. Se vuelven locas, chicas. Mejor vayan a los eventos de las boutiques. Mejor. Mejor vayan a los eventos. Si de verdad quieren verme y si de verdad quieren platicar conmigo, pues vayan a los eventos de Sol Beauty and Care. Son totalmente gratis. Gratuitos. Yo no cobro. Lo voy a hacer de un estilista. Dicen que está muy buena la de John. John Wick. John Wick. Sí, claro. Es acción, chicas. Tiene que ser una muy buena movie. Sí, ¿verdad? Mejor no vayan al cine hoy. Ay, mira, ahí está Envy. ¿Por qué, Doll? ¿Qué perra eres? Ok. Dolls Beauty. Es una muestra de Dolls Beauty. Veamos. Espérame, mires. Sí. Veamos cuántas capas ocupa. Ay, yo con una le doy una. Vamos a ver cuántas capas necesita. Con una. Se me hace perfecto una. Una capa. Y vean la pigmentación. Una sola capa. Ay, sí. Es el labial más perfecto del mundo eso. Una sola capa. ¿Qué opinan? Me encanta. Divino. Divino, chicas. De verdad que, de verdad que yo soy amante del rojo. Y no es porque este labial vaya a ser próximamente de Dolls Beauty. Pero, guau. Cuando lo usen. Les va a fascinar porque no se hace cartón, no se seca. Es este, súper de larga duración, pero extremadamente. Extremo. O sea, yo duré ayer con ese labial puesto cinco horas. Cinco. Como loca en el labial. En la piscina. Y el labial intacto. Y yo, ayer, empíneme y empíneme la cervezona. Y el labial. Y el labial intacto. Chingándome tacos de todo. Y el labial intacto. Y lo mejor que no se siente cartón. Qué nombre. Ya me muero porque los... Es que, ¿saben qué? La mayoría de los labiales rojos, para que no se transfieran y no traigas un cagadero, quedan como un cartón. Y eso está horrible. Y eso se siente bien feo. Y este no se siente como cartón. Y no es por nada, pero los que yo he probado de Rihanna, traen un cagadero. Uno bien bonito, de un estuchito, así como una tapaderita... Bien hermosa. Bien bonita, plateada. Y un santo cagadero. No podía ni por error pasarme la mano, agarrar una copa, lo que sea. Porque ya te... Un santo cagadero. Yo te manchoneabas toda. Ya, exacto. La neta. La verdad. Y pues, ni modos. Eso es realidad. Realidad. Y pues, el maquillaje va a ser súper sencillo. Amo el color rojo. Una sola pasada. Y sin filtro. Qué bonito. Qué lamentable que todavía no esté disponible por mis dolls. Muy lamentable. Ay, sí. Muy lamentable. Ya todas queremos que esté disponible. Sí. La verdad. Yo soy la principal que quiere. Tú no eres aquel que cometió. Que cometió. Y vean, queda ligeramente brillosito. No queda cartón. ¿Dónde han visto eso, chicas? Muy perro, muy perro. Muy perrito. Y también me choca que los envases traigan bien poquito labial. Ay, sí. Ay, sí. Qué horror. Este va a traer buena cantidad. Buena cantidad. ¿Buscas el outfit, hija, para que lo planchen? Sí. Si quieres, yo me termino de cepillar en lo que... Dile a la señora. A ver, déjame ver si este es... Porque según yo, este es más de outfit. Es uno... Sí, es un pantalón, cafecito. Y una... Y una chaquetita. Así como una camiseta suelta. Dile, háblale a Angélica para que te ayude a buscarlo. Dice, ¿ya has pensado en el nombre para los productos? Aún no, chicas. Pero miren, antes de Dolls Beauty, viene otra marca. Y nadie va a adivinar de qué es. Y ya tenemos fecha para la salida de la nueva marca de las León, en las cuales Luciana y Miranda serán mis socias comerciales. Seremos socias. Este es una empresa en la cual va a tener tres dueñas. Dos dueñas son las niñas y la tercer dueña soy yo. Y no puedo creer que Luciana a los 11 años va a ser empresaria y Miranda a los 16. Se van a estrenar como empresarias a los 11 y 16 años. Porque créanme que es un proyecto en el que ya llevamos bastante tiempo. Acabo de ver a mi papá en una esquina del cuarto viendo a todo mi hijo. Ay, lo hubieras grabado. Ni siquiera le dio cuenta que lo vi. Ya, ahorita ya sabe porque ya lo debe estar viendo. Vean, Roberto, cómo le fascina, chicas, esta alquiarne. Ay, Roberto, ¿por qué eres tan hitotero? Ay, qué belleza. ¿Y ese cuerpazo? Ay, de tambo. ¿Cuál tambo? El vestido hace cuerpo de tambo, pero está... ¿No hace cuerpo de tambo? ¿Y menos tú? Tela de cintura. Vean el Roberto. ¿Qué le pasa, chicas? Ya ves, Roberto León. Roberto siempre está alquiándome. Hola, Dol. ¿Me mandas un saludo? A mí y a mi primo, Cris Montellano. Antonio y Cris. ¡Un besote! Que ya viene más. Oye, pero no lo encontré. Y yo el otro día ahí lo miré. Y por eso me acordé de él. Pues es que es lo que te digo en esta casa. ¿Estará en otro lugar? Pero ¿quién habrá que ir al lugar? No sé. Buena, buena, buena pregunta. Señora Angélica, un trajecito, este, color, color cafecito, que es un pantalón así agüedito y como con un saquito cafecito de colorcitos. Nuevo de Sara. ¿De los últimos que trajo? No me lo he estrenado. No, no, es de los últimos, últimos, ¿no? O sea, tampoco lo último, lo último, pero es nuevo. Ajá. Es como de sedita, delgadito. Sí. Es como de manchitas, ¿no? Que parece que está manchado. Como café amarillo, naranja. A ver, hija, voy a ayudarle a buscarlo, yo me cepillo. Sí, no. Tipo de esa tela. Tipo de esa tela, vamos a buscarlo, chicas. ¿Quieren ir conmigo? Sí. No, porque ya lo trajo arreglado, es de lo nuevo arreglado. No, eso es otra, eso es más nuevo todavía, eso tiene etiqueta. Es de lo que leí, lo arregló de la cintura. Porque aquí estaba ese como manchadito y aquí lo había colorado. Parecido como a esto, como estos colores, ¿no? Sí, pero más clarito. Sí. Y estaba su camisa de botones suelta. El pantalón. Es como del saco ese que está en su chongo, miren. Ese café, en su chongo. Café, 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 café. Ese, sí, parecido a eso. Así acá de cuenta la tela, pero manchadita. Oh, sí, aquí estamos con los pantalones. ¿Y el saquito? Sí, el pato sí. Vamos, chicas. Es que es una pareja. Es que cómo desearía tener mis cosas bien. Ay, chicas, siempre está todo perdido. Pero el pantalón... ¿Cuál? Pero pues me lo da, please. ¿Y dónde estará entonces? Pues, entonces, ¿dónde está? Y con todo y su blusita. Vamos, chicas. Lee los comentarios, Dol. Chicas, estoy ley y lee. Un tiktok con los escoltas. Uy, las doy. Ven las chingadas tóxicas. Ven que estoy preguntando por el pantalón, chicas. Ma, yo intentando. Se pierde el pelo con delicadeza y tú. No, pero no me jalo las extensiones. ¿No te duele? No, ya estoy acostumbrada. Ok. Y también falta su blusita. Ay, qué rico se te siente el pelo. Ay, sí. Ahorita me voy a echar un montón de... ¿De qué? De ese de perfume para sentirme... Ay, no. Es que, chicas, a mí me fascina sentirme súper extremadamente limpia. Ay, sí. Me encanta. Hoy fui a Tiangar, aquí en Tijuana. Y este... Y como que venía bien empolvada yo porque me bajé en el tianguis y todo. Y no me gusta sentir la sensación de polvo o de sudor, así no. Yo soy bien adicta, chicas, a los perfumes. Me voy a poner como algo en el pelo ahorita antes de que me lo bañen. Sí. Yo soy bien adicta a andar mega, mega, mega en perfumada. Pero no tienen idea. Exageradamente en... Yo creo que uno de los vicios más... Ah, ¿sabes qué? Voy a ir al Sears a comprar perfumes también. ¿Cómo me fascina a mí comprar perfumes? No tienen idea. La fascinación por comprar perfumes. Sí. Yo quiero ser esa mujer. La madre de tus hijos. Te amo, Dol. Yo también las amo. Estoy haciendo arroz con leche y viendo el en vivo de mi mami, Dol. Gracias, mi amores. Es como las quiere la Dol. Oigan, ¿y vieron? ¿Viste mis historias anoche? ¿Viste las historias de lo que me mandó Marcos? No. Dando una lección. Me manda unos videos de unos platillos. Sí. Que estaba haciendo como que era pollito, verduras, arroz y frijol, me parece que era. Ok. Y tortillas, ¿no? Sí. Y le digo yo, Marcos, Marcos, Marcos es mi hermano, chicas. Sí. Y le digo yo, Marcos, ¿y eso qué? ¿Para qué me lo enseñas qué estás haciendo? Y en los trastecitos, en los recipientes. Sí. Que me mandó, decía Marcos León, que es un hombre, y decía este, y decía, decía Sol Beauty en qué. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Es que es para la gente que está fuera de los hospitales. Lo que pasa es que hoy en Semana Santa hay mucha gente que está fuera de los hospitales y que no ha comido porque en muchos lugares lo cierran y todo, que no tienen dinero para comer. Y, pues, está gacho, en tiempos de vacaciones, dice, estar afuera de un hospital, este, en la desesperación, hospital, pues, público, ¿no? Sí. De ver qué va a pasar con tu familiar, sin tener dinero a veces ni para las medicinas, mucho menos para comida, o que no te puedes mover de ahí. Y que aparte, dice, ahora, en Semana Santa, todos los lugares están cerrados. Sí. Entonces, pues, él fue. Hizo como 100 platillos. Eso, eso súbalo a TikTok. Eso súbalo. Eso súbalo, chicas. Que, que el fulanito que defendiendo a pinche gente, gente este, mustia. Mejor eso suban. A ver, sígueme contándome. Ajá, y luego me dio yo así como que, y luego dices que, la neta, mira, aquí está. A ver, aquí está. Ah, bueno, no sé si está en este teléfono. Pero. O está en el otro teléfono. Marcos, ¿dónde está el Marcos? No voy a hacer que esté en el del en vivo porque no va a ser. Y aquí estaba, mira, para que vean. Ahí estaba. Mira. La gente ahí tirada. Es increíble. Mi hermano. Ah, ya ya vieron. No me muques. Ya vieron aquí comida. Ahí vamos. Me mandó estos videos porque yo le dije, mándame videos cuando andes ahí dándole comida a la gente. Vean esto. Guau. Sí, vean esto. Esto. Suban al pinche TikTok cuando lo quieran quemar a uno. Y me sentí tan bonito. Le dije, Marcos, cuando yo vaya, porque él no vive aquí en Tijuana, yo te acompaño. Sí, sí. Y él la cocinó con sus propias manos. O sea, ni siquiera fue y la compró. Él se puso a cocinarle a la gente. Es en serio. Es en serio. Y no crean que les dio cualquier cosa. Les guisó pollito con verdura, verduritas cocidas, frijol. Ay, sí, en serio. Y arrocito. Guau. Y él cocinó con sus propias manos. O sea, neta que digo yo, es de familia. Ya es de familia ser como uno es. Y mi mamá con su refugio de perritos de la calle. Sí, sus 20 minutos. Ah, pero eso no lo suben al TikTok. No fuera un pinche panochudo. Mustio porque ya anduvieran. Eso no lo suben al TikTok. Y yo, pues ya saben, me metí en el pedo de mi vida. Por andar defendiendo a unas chicas que me necesitaban. Y eso no lo suben al TikTok. Pero un panochudito, mustio, en chinga. Dándose golpes de pecho. Y hay gente que no. Que no nos damos golpe de pecho. Pero que en realidad contribuimos. Y pues por eso lo quise subir. ¿Dónde estará el trajecito? Ay, Dios. Ay, mis señoras. Señora. Pero esa es la pregunta. ¿Dónde estás? Y ahí estaba. Pues es que yo no entiendo por qué en esta casa siempre se pierde everything. O sea, ni mi papá no se la puede poner. A Luciana no le queda. Yo tampoco lo agarré. Respóndeme tú. Dice, te amo mucho. Gracias por el saludo. Gracias, Antonio. Yo también te amo. Sol, se filtró tu número. Se filtró el número. Ay, ¿en serio? Pues ni modos, chicas. Ay, que le hable. Ay, no pasa nada. No pasa nada. Ay, háblele. Marquís. Marquitos. Se le filtró tu número a tu hermana. Aquí está la blusa y la señora Angelita. ¡Ah! ¡Señora Angelica! Pero ese no es el que yo decía, ¿eh? ¿Cuál es el que tú decías? ¿Es este otro? ¿Cuál? Uno que es más cafecito. ¿Es este? No. Que tú te lo compraste. Este está en un envío guardado. Pues es ese. Este es el cafecito como del corte de, corte así ancho de abajo. Más o menos parecido, pero más grueso. A ver. Café. Lo compraste en Sara cuando, ¿te acuerdas cuando la Lucy llegó? Perdón. ¿Te acuerdas cuando la Lucy se compraste en el gris rándote? ¿Es ese entonces? ¿Cuál? Ese café que está ahí. Ese. Ese a un lado del café. Es ese. No, no. Tiene manchitas. Es este con manchitas. No, no. Es otro. No, te lo juro que es este. No, te lo juro que es otro, mamá. Te lo juro que es otro. Cuando lo encuentres te lo voy a enseñar. No, pues entonces búscamelo porque no me dejes con la duda. ¿Y dónde estará? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién lo agarró? ¿Qué onda? Si yo lo miré aquí el otro día. Es que hay otro cafecito más fuerte, pero es café solo. No, 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 no. Es manchado, mamá. Es un pantalón. Y yo no recuerdo que tuviera parte de arriba ese puro pantalón. No, es que sí es... Bueno, pero bueno. No, mamá. Te juro que tienes otro pantalón. Te lo juro por mi pelo. ¡Por mi pelo, mamá! Por mi pelo nuevo. Por mis extensiones, te lo juro. Ay, sí, qué bárbaro. A ver, déjalo, busco. Búscalo. Búscalo en vivo para que veas que sí lo tienes. A ver, chicas, ¿ustedes lo vieron en algún en vivo de casualidad? Y ya no está, no sé qué... ¿A dónde se fue? ¿Qué le pasó a ese pantalón? Se esfumó, se fue, partió. Ese me recuerda a Kylie Jenner, ese pantalón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Chicas, se acuerdan ustedes cuál es? Yo te muestro, mamá. Móstralo, chica, mostránlo. Fue hace como un mes. ¡Señor Angelique! ¿Qué? ¿Cómo hace un mes? Señor Angelique, ¿qué? Y tengo unos tenis Prada como los... Dice, Cher, que ella se llevó el pantalón. ¿Cuál? Pero que me decía, usted me decía este. Yo decía este. Ah, yo no, yo ando buscando uno también como color crema, pero con verde y gris. Sí. Que tengo una pulsera abajo. Ese buscando. ¿Pulsera? No, pulsera abajo no. No, elástico. Pero dice Miranda que ella dice es otro. Pero mire, quiero los tenis Prada como los grises que tengo allá. Ahorita se os voy a mostrar. Que ayer Blanca anduvo buscando a Blanca. Que decía que eran los grises, que decía que quería los crema. Los crema, y los quiero los crema. Por favor, ayúdeme cuando los quiero. Los quiero, por amor de Dios, mis cosas. Ay, no, es que es una chinga, la verdad. Sí, mira, este día fue. A ver, busca, búscalo. Te lo muestro. Chicas, ¿ustedes se acuerdan de ese pantalón? Yo sí. ¿Ustedes se acuerdan? Yo estoy 100% segura, mami, te lo juro por mi cabello. Sí, que me quede peluna otra vez. A ver. Perdón, es que no les estoy viendo, es que estoy buscando el pantalón. Pero ahí voy. Aquí está, este, ven. Voy, 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 voy. Ah, sí tiene abajo. ¿Cuál es? Ah, ¿y dónde está ese? Sí, sí, ese lo tiene Cherlyn. Ese es el que yo andaba buscando. Está bien bonito. No tiene saco, ese es el puro pantalón. Sí, es el puro pantalón. Vean, chicas. Ah, yo buscaba ese. Ese es el de manchitas que yo le estaba diciendo. Sí, me tuve decir, yo también ese era el que yo decía. Sí, pero ese no tiene parte de arriba. Pero ahora quiero los tenis. Sí, ahí voy. Y ese lo tiene Cher. Listo, chicas. Ahora sí me seguiré poniendo esta cosa. Ahorita me voy a lavar el pelo. ¿Qué dicen las dos? Y ya con el tratamiento. Dice, haz un corazón con las manos. Y toda culera. Espérense en a que uno se arregle. Ajá, ya que se arregle, la traigo por acá para que haga su corazón para ustedes, chicas. Ahorita, ahorita, ahorita. Es que luego lo ponen a uno a que haga corazones. Y bien fea. Y sacan los, los, este... Los feos. Las capturas. Sí. Y toda culera a uno, chicas. Ay, no. Espérense a que estemos perras empoderadas. Dice, doll, please. ¿Cómo se llaman las botellitas de color rosado? Es vino rosado. Es sin fan day. Se llama sin fan day. ¿Están bien estéticos esas botellitas? Esas botellitas. Sí. Hola, mi lindis. Vámonos. Me faltan los tenis y ya quedé, chicas. Déjame ver si aquí de casualidad no tienes... No tengo quién. Mi paso número cero de Oraplex. O sea, aquí ya se me acabó. ¿Cuál es el paso número cero? Uno que se echa así como en estrellito. Como así, cabecito. Sí, yo quiero ser. Sí, yo quiero ser. La madre de tus hijos. Ahí están mis anillos. Ahora, el paso más importante. Voy a ponerme este mademoiselle. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Pues la blusa. Ay, no, cuidado, cuidado, cuidado. No, no va a funcionar. No, no va a funcionar. Luego, estas blusas están bien bonitas, chicas. Pero, o sea, siempre son bien descaradas estas blusas. Ya casi estoy lista. Me voy a poner perfume. Voy a usar este perfume Mademoiselle de Chanel. Dice Sol. Soy Alison. Te veo siempre desde Aguascalientes. Hola, Alison. ¿Tú también te quedaste en casita? ¿Tú también te quedaste en casita? Que, por cierto, ya está así bien raro hoy, ¿no? Ya quiero que tengamos el cuarto acomodado. Es que, chicas, como tenemos... Como mi mamá tiene tanta ropa exagerada. Uy, tiene demasiada ropa. Uno de nuestros cuartos está lleno de su ropa. Y ahorita en lo de la remodelación y así. Por eso es que las dos dormimos en el mismo cuarto. Y es un caos. O sea, imagínense en un mismo cuarto Luciana y yo. Sí, es un cagadero. Y ella ya lo aceptó. Que ella es la cochina de la familia. ¿Quién? La Luciana. Porque yo cada rato estoy recogiendo sus cosas que hace. Y le digo, Luciana, limpia. Y lo limpia y lo deja a medias. Luego de repente como que le agarra la... ¿La conciencia? No, le agarra la... Este... La... O sea, la inspiración. Ya aceptó que ella es la cochina entonces. Sí, ya lo aceptó. Me dijo. Ay, Miranda. La verdad sí soy la cochina. Sí, sí, sí. Ajá. O sea... Dice... Tienen un excelente corazón. Gracias. En verdad las amo, dicen. Gracias, Dolce. Les juro que ahorita ya no me van a ver así. Voy a hacer un live al ratito. Este... Haciéndome... Haciéndome... No sé. Mis... A ver, díganmelo ustedes. Todo. Mi arreglación para estar en la casa. Porque pues... ¿Qué bolsa? ¿Esta? Esta. Es que yo estoy obsesionada con esta bolsa. Cuídame esta. Me la quiero más. Esta. Bueno. A ver. O esta. Esta casi no me gusta. Ay, esta bolsa me costó carisísima, chicas. Carisísima esta bolsa de Lowiton. Casi no me gusta. Ay, Miranda. Es una hermosura, pero la verdad que cara está. ¿Esta? ¿O quieres que uses? Yo quiero que uses esta. La... Bueno, y es la que más le quiero. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ahora, a mí me encantan los que están más muy elegantes. Los que están así como... Y el... Y el... El cable de esta. Vamos, chicas. Enfrenten los que están así como chiquitos. Sí. Mira, me voy a echar así agua. En el pelo. Como para empaparme un poquito. Y arriba del pelo mojado. Dice, ponte un seguro para que te agarres la blusa. Ya me puse... Te voy a pedir en Shane esos famosos seguros. Sí, sí. Por favor. Mami, te pedí tus... Tus cositas de brillos para el teléfono. Ay, sí. Ayer me acordé. Y me metí a buscártelas y te las puse ahí. ¿Me parecen? Te compré... Bueno, no te compré. Te vas a comprar tú una... Una morada y una blanca para el teléfono blanco y el otro para el teléfono blanco. Para que se vea bonito, ¿no? Sí. Saludos, Mili. Olis, Mili, Camacho. Vámonos, pues. Déjame llevar a las dos, Mili. Dice, Sol, yo estoy regresando a Cancún. Viajo el lunes. ¿Cómo que estás regresando? ¿Cómo que se está regresando de Cancún? ¿Cómo? Ah, pues ya. Que mi papá te tome fotos. Sí. Ay, no tengo ganas de fotos ahora. ¿No? No. Te ves muy fresca. Estoy fresca. Y vas a ver que el pelo se te va a secar aquí planchadito. No, espérame, amor. Sí se me va a secar bien a gusto. Miranda, te encargo a mis criaturas. Amor, agárrame, invítame en water, please. Por favor. Invítame en water porque yo voy, llevo a las dos. ¿Por eso? Ese. Ese, regresalo, please. Voy doblis. Si yo quiero ser mi madre de tus hijos. Hasta el tan. Seré tu superhéroe. Seguro que no están los... Se te abre ahí. Pues sí se me abre, amor. Es una pinche perra chinga. Bueno, pues ni modo, apenas que me quite los implantes. Niñas, cuidas a tus hermanos. Dice... Los tenis. Señora Angelica no encontró los tenis. ¿Eh? Ay, se los encargo mucho porque tengo tiempo. Pídeselos y pídeselos. Sí, por favor. Espérense, chicas. Vamos, chicas. Solas es envíos a Colombia, claro. No, sí se los encargo. A ver, todavía tengo la última esperanza, ¿no? Ojalá, ojalá. Mire, y ese zapato. Falta el otro por ahí, ¿está? Será, no. Son botines. Pero sí le encargo, entonces, que termine de sacar. Vamos, chicas. Vean qué bonita se mira la base. Nadie me ha dicho nada de la base. Vamos, 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 vamos. Doléeme, por favor. Dice Alexia Cervantes. Hola, Alexia. Una pasada de el lipstick de Dolls Beauty coming soon. No, no, pero ¿sabes qué? Señora Angélica, tráigame el sombrero Christian Dior blanco. Pero el Christian Dior sí me lo llevo. Como el que está aquí abajo, pero el blanco. Traes el, el... Sí. Acá le espero en la camioneta. ¿A dónde vas? Es una sorpresa, chicas. Es una sorpresa. No les voy a decir para que vean mis historias de Instagram. Ay, qué rico está calientito aquí afuera. Es que, ¿saben qué? Yo soy la persona más friolenta del condado. Yo creo que no hay un ser humano que le dé tanto frío como a mí. Voy a esperar un, un, este, el sombrerito. Yo soy feliz parada en el sol. Que, déjame, pongo aquí mi, mi teléfono. Vean, ya tengo hasta mi cosa para grabar. Porque no les había enseñado el outfit. Ándele, ándele, Mirnita. Gracias. Gracias. Esto se los voy a encargar. Que los planchen con cuidado. Dígale a las... ¿Qué? Ahorita te digo. Di, di... Ya, a dónde le había dicho el Espinosa. Yo te había dicho dónde íbamos a ir. Ya se me olvidó hoy. Yo te había dicho. Ya quedó. Este, ¿te acuerdas que te dije que ocupo comprar el microondas y eso? Mirna, el abrigo de ayer Louboutin que traía, que lo dejé ahí por ahí en el clóser. Uno gris con negro cortito. Ocupo que lo laven en la cosa esa. Ok. Nueva. ¿Qué tal, chicas? Espérenme. Eh, a la más cercana. ¿Cómo? No. No creo. Si no regresan ustedes en el picado. Díganme si les gusta el outfit. Espérate, Roberto. Les estoy enseñando el outfit. Ay, Dios. Qué hombre tan desesperado. Me agarras la bolsa. Roberto. Pinche carro bombo. Espérate. Ni se te vaya a ocurrir darle de volada porque se me desconecta el Wi-Fi. Ay, espérame. Ahí está. Listo, chicas. Dice que se hago envíos a Guatemala. Sí. Bueno, Guatemala no, chicas. A Guatemala no porque en Guatemala, desgraciadamente, hay mucho, mucho bandido en las aduanas de Guatemala. Y este, y siempre se pierden los envíos en las aduanas de Guatemala. Lastimosamente eso sucede en las aduanas de Guatemala. Ay, Dios. Chicas, me encanta Sol. Gracias. ¿Les gustó el outfit? Ay, así. Lo único que me trae bien estresada, la verdad, les debo de confesar, es la pinche blusa. Pero qué rico se siente bañarse. Ya las niñas no nos siguen, no quisieron venir con nosotros ni una de las dos. Ya, pues ya crecieron, ellas se sienten bien independientes. Y pues así, chicas. Así está la cosa. Qué hermosa, qué hermosa te ves, Sol. Gracias, muchísimas gracias, mis reinas hermosas. Bellísima. Ay, qué lindas. Muchas gracias. Oigan, yo tomo esto por cochona. Pero aquí dice exceso de grasas y de calorías. No porque me vean tomando esto, significa que sea saludable. Para que no vayan a pensar porque me lo ven a mí. Dice, pon tienda en Dubai. Verdad que estaría muy padre. Sí, chicas. Yo pienso que si pongo una tienda de Sol Beauty en Care, el primer destino sin duda va a ser Europa. Y ojalá Dubai. En eso estamos. ¿Verdad, amor? Ajá. Ay, Dios santo de mi vida. Sol, te envíe un inbox. Léeme. Dol, ¿cómo te leo? Ahorita. Dame chance. Dol, tú hasta con un trapo te ves bien. Ahora sí les voy a hacer el corazón. Espérenme. Ahí está. Ahí está. I love you. Bye, bye. Al ratito nos vemos, chicas. Las quiero mucho. Bye.